Con un cambio en diversas áreas municipales regresan del periodo vacacional de Semana Santa autoridades de Teciutlán, quedando fuera Silviano Arellano de la Dirección de Vialidad, entrando José Aurelio Montiel Malpica como encargado del despacho, en el caso del juez calificador salió Sonia Ortiz Ortiz e ingresa Gabriela Montero Berra, y el tercer cambio fue en la dirección del Centro de Readaptación Social, en donde Ivonne Morgado, es reemplazada por Grisel Viridiana Márquez, confirmó el Edil Teciuteco Antonio Vázquez, dejando en claro que todos los movimientos se realizan tras la renuncia voluntaria de los antes mencionados. Todos estos cambios han sido por renuncias voluntarias, en virtud de que tienen otras áreas de oportunidad, o definitivamente ya no les gustó estar trabajando dentro del gobierno por todas las previsiones que en determinado momento se puede ejercer, la responsabilidad que se tiene en esas áreas y se tomó la decisión de hacer estos cambios. A todas las áreas se ha solicitado capacitación, respeto hacia la gente y aplicar el reglamento de cada área y tener un excelente desempeño, dijo Vázquez Hernández, esperando que todo marche de la mejor manera para el bien de la población, descartando el supuesto desfalco de áreas como Vialidad o el juzgado calificador como se rumoraba, destacando que al ser áreas complejas no es fácil permanecer por tanto tiempo en el cargo, como en el caso de la dirección del Cerezo, que en múltiples ocasiones fue señalada por un mal desempeño, por lo que no todos aguantan la presión de tener un cargo de esa magnitud y salen por su propia voluntad. No, digo, están las renuncias de manera voluntaria, nosotros estamos checando continuamente a través de la dirección de ingresos, a través del área de Contraloría, todas las áreas, entonces no hay ningún desfalco. En cuanto a los señalamientos que se hicieron a la dirección del Cerezo, la directora del Cerezo orilló a su renuncia. Bueno, mira, las tres áreas son áreas muy difíciles, muy complejas, Vialidad, todo el mundo siempre va a estar inconforme, nadie quiere que se aplique un reglamento, siempre va a haber inconformidad, cuando vas a pagar tus multas, por supuesto que no te aparece cuánto tienes que pagar de multas, entonces ahí el juez siempre tiene complicaciones y por supuesto llevar el control del Cerezo, pues también es una área completamente difícil. Entonces llega el momento en que en determinado momento quien esté al frente ya está cansado, está chocado, o en determinado momento decide, ya serví, ya atendí, ya participé y hoy definitivamente como en este caso dicen, ya mejor renuncio. Estos no son los únicos cambios que se verán en el ayuntamiento de Teciutlán, dijo el presidente municipal, pues como lo señaló al inicio de su administración, los puestos serán rotativos, con la intención de que los directores conozcan otras áreas, no se vicien en algunos trámites o atenciones a la gente y todos se involucran con el funcionamiento de las áreas de esta localidad, por lo que de ser necesario, en un tiempo no prolongado, se anunciarán nuevos movimientos al interior de la Casa de Gobierno. Llega el momento en que se vician las cosas, creemos que ya lo sabemos todo, creemos que la gente ya dio todo, hay exceso de confianza, en determinado momento llega el momento en que estamos confiados, ya no se dan los resultados que se debe tener, ya no se cuidan las áreas como deben cuidarse, entonces por eso esta administración siempre ha optado por hacer rotación, digo no es la primera rotación que hemos hecho, se ha hecho rotación en vía pública, en mercados, en parquímetros, en el mismo rastro, siempre buscando que llegue gente nueva, llegue gente fresca, lleve gente que en determinado momento yo hoy tuve una reunión con todos los directores, que les he pedido el compromiso al 100%, el respeto a la ciudadanía, por supuesto la aplicación de los reglamentos en cada una de las áreas, porque es la única forma en que podemos controlar ese trabajo. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.